Adjetivos 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 Genki significa que tiene mucha energía, muy saludable, estar muy bien, genki, genki. Por ejemplo, utilizamos Oku-san wa o genki desu ka? Oku-san wa o genki desu ka? Oku-san es esposa, pero no mi esposa, sino su esposa. Oku-san wa o genki desu ka? Ahora, yo he puesto o porque como para preguntar a otra persona, o genki desu ka? Es más amable, con más respeto. Yo empiezo muchas veces, minasan, o genki desu ka? ¿Verdad? ¿Cómo estáis todos vosotros? Entonces, ¿estáis bien o genki desu ka? Genki es saludable, pero para preguntar o genki desu ka? ¿Estáis bien o cómo están? Se dice genki, pero genki es saludable en realidad. Entonces, Oku-san wa o genki desu ka? ¿Cómo está su esposa? ¿Están bien? ¿Su esposa está saludable? ¿Bien? Entonces, para contestar, sí, mi esposa está muy bien. Bien, Tzuma wa genki desu ka? Tzuma wa genki desu ka? Bien, Tzuma, esta palabra es también esposa, pero cuando decimos Tzuma, tu propia esposa. Esposa de otra persona, Oku-san, Oku-san y Tzuma, la propia esposa, Tzuma. Y aquí pregunta de Oku-san wa o genki desu ka? Con respeto, yo he utilizado aquí O, añadiendo O. Pero para decir tu propia esposa, Tzuma wa genki desu ka? Ya de tu cosa, no puede con tanto keigo. Normal. Tzuma wa genki desu ka? Ahora, en el mismo modo, sobre el marido. Bien, para el marido de las demás personas, se dice Go-shu-jin. Y tu propio marido, sin utilizar Go de respeto, Shu-jin. Porque tenemos que hablar con más modestia. Y para los temas, Go-shu-jin. Para ejemplo, Go-shu-jin wa o genki desu ka? Como está su marido? Go-shu-jin wa o genki desu ka? Y contesta, Ah, Tzuma, arigatou gozaimasu. Shu-jin wa genki desu ka? Muchas gracias, mi marido está bien. Shu-jin wa genki desu ka? ¿Por qué decimos na keiyoshi, adjetivo na? Es porque antes de sustantivo, cuando decimos antes de sustantivo, tenemos que añadir na. Eso no pasaba en ikeiyoshi, adjetivo i, no. Por ejemplo, aquí está mi gatita. Ahora, la gatita saludable, se dice genki na, genki na neko. Genki na neko. Por ejemplo, si quiero decir gatita linda, kawaii neko. No añadimos na ni nada, kawaii neko. Pero genki na neko, la gatita saludable. Ahora, la palabra contrario, hantai, es contrario. Genki no hantai wa? Byoki, des. Byoki, enfermo, enferma. Enfermo, enfermos, enfermas. Y también enfermedad, byoki. Bueno, esto es en realidad sustantivo. Byoki, enfermedad. Así que, como la que yo he dicho antes de genki na neko, por ejemplo, genki na hito, persona saludable, persona que está bien. Pero con byoki, utilizamos en vez de con na como sustantivo, con no. Byoki no hito, persona enfermo. O byoki no tomodachi, amigo enfermo. Pero este kanji vamos a mirar. Byoki, este kanji, este toda la cosa es de enfermedad. Y este ki, energía. Así que, energía cuando se enferma, esto es enfermedad. Byoki, byoki. Byoki, des. Estás enfermo? Byoki, des. Y también, ahora, vamos a quitar este ki, con este byo, byo in, byo in, así que sin ki, eh. Byo in, es hospital. Este in, significa muchas veces lugar. Byo in, el lugar donde está como mucha enfermedad, byo in, hospital. Y con persona, nin, byo in, esto también hito, byo in, persona enferma, byo in, byo ki, byo in, byo in, así que aprendemos tres palabras con byo, todo relacionado con enfermedad. Siguiente na adjetivo es shizuka, shizuka. Este es muy tranquilo, sin ruido, silencioso, shizuka des. Por ejemplo, koko wa shizuka des. Aquí está muy silencioso, shizuka des. Este es na keiyoshi. Es porque si voy a poner a un sustantivo, necesitamos na. Por ejemplo, yo he dicho koko wa shizuka des. Aquí está silencioso. Pero yo puedo decir, aquí es un lugar silencioso. Un lugar, un sustantivo. Koko wa shizuka na toko lo des. Koko wa shizuka na toko lo des. Porque toko lo es sustantivo. Por ejemplo, toshokan. Toshokan, biblioteca. Toshokan wa shizuka des. Aquí, biblioteca está silenciosa. Toshokan wa shizuka des. Ahí no necesita na, porque después de shizuka, viene como verbo shizuka des. Verbo auxiliar. Toshokan wa shizuka des. Pero ahora quiero decir, esta es una biblioteca silenciosa o tranquila. Esta es kore wa shizuka na toshokan des. Kore wa shizuka na necestamon na, porque vamos a decir, toshokan un sustantivo. Kore wa shizuka na toshokan des. Koko wa shizuka na toshokan des. Así que ponel sustantivo ponena. Si no viene sustantivo, no se tiene que poner. Koko wa shizuka des. Shizuka na toshokan wa shizuka na toshokan des. Shizuka na toshokan wa shizuka na toshokan des. El contrario, hantai contrario, ¿recuerda? Shizuka no hantai, contrario de shizuka es nigiyaka. Nigiyaka des. Bien, nigiyaka es, hay como mucho sonido, como mucho, mucho sonido ambiental, pero no me molesta. Nigiyaka es cuando decimos que hay mucho ambiente. ¡Uh, qué bien! Hay mucha marcha, mucho ambiente. Es nigiyaka des. Sí que hay sonidos, pero esto no es molestia para ti. Esto es nigiyaka. Pero hay otro contrario. Shizuka na hantai wa urusai des. Urusai es muy ruidoso. ¡Uf! Ruidoso, ruidoso. Yo me siento que, oh, y esto es una molestia. Así que, nigiyaka y urusai, los dos son un estado de que hay muchos sonidos, mientras que urusai es que te está molestando. ¡Oh! Esto está demasiado jaleo, urusai. Mientras que nigiyaka es que, oh, qué ambiente que te gusta. Esta diferencia. Pero los dos son contrario de Shizuka. Shizuka era na keiyoshi. Nigiyaka también na keiyoshi. Mientras que urusai es i keiyoshi, adjetivo i. Así que urusai des. Urusakunai des. Urusakatta des. Urusakunakatta des. Esta forma, ¿verdad? Bien, nigiyaka, esto es na keiyoshi. Así que, por ejemplo, nigiyaka na pati. Nigiyaka na pati. Una fiesta con mucho ambiente. Oh, ¿cocoa? Ah, kono pati wa nigiyaka des. Kono pati wa nigiyaka des. Esta fiesta tiene mucho ambiente. Que hay como sonido y música y todo. Pero esto no me molesta para nada. Que incluso me gusta es nigiyaka. Y, oh, kono pati wa totemo nigiyaka na pati des, ne. Esta fiesta es una fiesta con mucho ambiente. Nigiyaka na pati. ¿Cómo podemos poner na keiyoshi en pasado o negación? Mientras que urusai es como urusakatta, urusakunai, ¿verdad? Por ejemplo, la fiesta de ayer era ruidosa. Por ejemplo, la fiesta de ayer era ruidosa. Kinou no pati wa urusakatta des. Kinou no pati wa urusakatta des. Ahora, quiero decir, la fiesta de ayer fue con mucho ambiente y muy bien. Entonces, kinou no pati wa nigiyaka deshita. Así que muy fácil, solamente este, nigiyaka des, ese des va cambiando como normal. Nigiyaka des. Ahora mismo hay mucho ambiente. Nigiyaka deshita. Pasado. Uh, con mucho ambiente era, eh. Muy bien estaba. Nigiyaka deshita. Ahora negando. Nigiyaka ya arimasen. O nigiyaka de wa arimasen. Esto es negación y negación pasado. Nigiyaka ya arimasen deshita. Nigiyaka de wa arimasen deshita. Así, la forma de na. Así que gramaticalmente se cambia mucho cuando se pone pasado. Mientras que i ke yoshi era más difícil porque se conjugaba. No, urusai, urusakunai, así. Pero mientras que nigiyaka, na ke yoshi, no se conjuga, sino solamente verbo des. De wa arimasen deshita. Ya nakatta desh. O de wa arimasen deshita. Así se va cambiando. Más palabras. Kantan. Kantan. Esto es fácil. Fácil. Kantan. Esto es na ke yoshi. Kantan na testo. Un test fácil. Un examen fácil. Kantan na testo. Porque es na ke yoshi. Antes de sustantivo tenemos que poner na. ¿Recordáis? Pero kantan fácil. Y contrario es mudukashi. Esto hemos aprendido en i ke yoshi, ¿verdad? Difícil. Mudukashi. Esto es i ke yoshi. Y en aquel momento yo he dicho que difícil, mudukashi. Yasashii es fácil. Así que fácil existe dos formas. Yasashii, fácil. Kantan, fácil. Los dos igual. Lo que pasa es que es gramaticalmente distinto. Yasashii y mudukashi es i ke yoshi. Adjetivo i. Así que yasashikata des. Yasashiku nai des. Como así. Mientras que kantan. Kantan des. Kantan deshita. Kantan ya. Arimasen deshita. Así gramaticalmente distinto. Pero kantan es fácil. Hima. Hima. Este es na ke yoshi. Hima. Hima significa que no tiene nada que hacer. Que tengo todo tiempo del mundo. Hima. Watashi wa ima. Hima des. Ahora tengo mucho tiempo. No tengo nada que hacer. O. Watashi wa ima. Hima ja arimasen. No. No es que yo no tenga ningún tiempo. Hima ja arimasen. Que siempre que estoy muy ocupada, no. Hima ja arimasen. Hima. Por lo poro. Hima na nichiyoubi. Un domingo. Que no hay que nada que hacer. Hima na nichiyoubi. Ahora. Hima contrario. Hantae es. Isogashi. Ocupada. Ocupado. Isogashi. Isogashi. Hima. Y por ejemplo. Ima. Hima desuca. Ima. Hima desuca. Ima y na te que dice. Hi. Ima. Hima desu. Ja. Išho ni. Koen y kiましょう. Ja. Išho ni. Koen y kiましょう. Entonces. Vamos juntos al parque. Ima. Hima desuca. Tienes timpo. Tienes timpo. Hima desuca. Hima es como. Tienes timpo. O si. O si. Que no te naikaze. Ima. Hima desuca. Tienes timpo. Ima. Ima. Hima desuca. Ima. Išho ni. Koen y kiましょう. No. Entonces. Vamos juntos al parque. Iu me. Iu me. Iu. Porque sonido largo. Iu. Me. Este. También sonido largo. Iu me. Iu me. Es famoso. Famoso. Famosa. Famosos. Famosas. También na keiyoshi. Iu mei na hito. Una persona famosa. Iu mei na. Hito. Con na. Y este kanji está hecho. Este mei. Esta parte es. Nombre. Nombre. De namae no na. Iu. Esto. Significa. Arimas. Existir. Como tiene nombre. Claro. Cuando son famoso. Ya como tiene nombre. Muy. Muy nombrado. Muy famoso. Así que. Viene de esto. Yo mei. Por ejemplo. Kyo to wa. To te mo yo mei des. Kyo to es muy famoso. O Kyo to wa. Yo mei na. Machi des. Machi. Una ciudad. Kyo to es una ciudad famosa. Kyo to wa. Yo mei na. Machi des. Sakura wa. Yo mei na. Hana des. Sakura es una flor famosa. O Sakura. Sakura no ki wa. Yumei na ki des. El álbum de Sakura. Es un árbol famoso. Ahí utilizo. Yumei na. Ki. O yumei na. Hana. Yumei na. Hito. Persona famosa. Pero por ejemplo. Decir. Watashi no sensei wa. Yumei des. Mi profesor es famoso. Watashi no sensei wa. Yumei des. Ahí no se pone na. Porque yumei des. Justo después. Viene el verbo. Shin se tu. Shin se tu. Amable. Este kanji es como oya. Oya es padres. Se tu. Como kirimasu. Shin se tu. Amable. Y contrario. Fushin se tu. Utilizamos con fu. Cuando muchas veces. Utilizamos este kanji fu. Significa contrario. De lo que viene después. Así que. Fushin se tu. Bueno. Mientras que shin se tu. Es amable. Fushin se tu. Es no amable. No se como. Es contrario de amable. La verdad que también nosotros decimos muchas veces. Shin se tu des. Watashi no sensei wa. Shin se tu des. Mi profesor es amable. Pero. Para decir que no es amable. En vez de decir. Fushin se tu des. Que también decimos. Podemos decir. Pero que decimos más. Shin se tu de wa. Arimasen. Shin se tu de wa. Arimasen. Se utiliza más. Negando. Realmente de wa. Arimasen. O ya. Arimasen. Anzen. Anzen. También otro. Nakeyoshi. Anzen. Significa. Seguro. Muy seguro. Que no hay peligro. Anzen. De ese sentido. Seguro. Contrario de. Kiken. También Nakeyoshi. Kiken. Peligroso. Hay peligro. Kiken. Anzen na. Tokoro. Lugar. Seguro. Kiken na. Tokoro. Un lugar. Peligroso. Y. Anzen. Es seguro. Y contrario. Que el peligroso. Hay dos formas. Uno es. Kiken. Que na. Kei. Yoshi. Otro. Abunai. Abunai. También. Es. Peligroso. Pero con. I. Kei. Yoshi. Y cuando decimos. También. Ten cuidado. Oh. Que peligroso. Que ten cuidado. Para decir esto. Decimos. Abunai. Abunai. Es. Es. Ten cuidado. Es. Abunai. Que. Mere de. Peligroso. Bien. Por ejemplo. Voy a utilizar. Anzen y. Kiken. En una frase. Oh. Tsunami. Gakimasu. Tsunami. Gakimasu. Koko wa. Anzen. Dewa. Ariません. Koko wa. Anzen. Dewa. Ariません. To te mo. Kiken des. Tsunami. Takai toko lo. Kikimashou. Takai toko lo. Kikimashou. Vakarimashita ka. Tsunami ga kimasu. Babinil tsunami. Koko wa. Anzen. Dewa. Ariません. Aki. No es seguro. Aki. No es seguro. To te mo. Kiken des. To te mo. Kiken des. Es muy peligroso. Oh. To te mo. Kiken na. Kiko des. Este es un lugar muy peligroso. Takai toko lo. Un lugar alto. Takai toko lo. Ikimashou. Oh. Se me ha olvidado explicar una cosa. ¿Recordáis que yo he dicho ahora acababa de decir? Para decir. Abunai. Cuando dice. Abunai. Ten cuidado. ¿Verdad? Cuando decimos. Ulusai. Solamente. Ulusai. Eso significa. Kállate. Ulusai. Es. Kállate. Porque ulusai era ruidoso. ¿Recordáis? Pero cuando dice. Solamente como una cosa. Ulusai. Es. Kállate. Hemos visto. Unas cuantas. Na. Keioshi. Ahora vamos a hacer examen. Así que prepara. Rápiz y papel. Vamos a ver. A ver si podemos hacerlo todo bien. Son diez preguntas. Cinco primero va a ser dictado. Como sabéis. Dictado. Y a la vez son preguntas. Así que. Primera. Escribís. Lo que yo digo en japonés. Y después contestáis. Y si puedes. Si tú eres más avanzado. Puede utilizar incluso kanji. Y todo. ¿Verdad? Pero si no. Por lo menos. Hiragana. Y katakana. Eso sí que es importante. Y de sexto hasta la décimo. Va a ser traducción al japonés. Podría ser difícil. Y también. Voy a utilizar. No solamente palabras de hoy. Sino todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Sobre todo. Adjetivos. Y. Eso voy a intentar. Meterlo aquí. Para que repaséis. Así que si tenéis dudas. Puedes mirar videos anteriores. Pero vamos a intentar hacerlo. Ichibanme. Raishu. Himadesuka. Laishu. Himadesuka. Laishu. Laishu. Himadesuka. Himadesuka. Laishu. Himadesuka. Laishu. Himadesuka. Laishu. Aなたの町は静かですか? 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 あなたの町は静かですか? あなたの町は静かです。 4. 4. 4. あなたのお父さんは病気でしたか? 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 5. このビデオは簡単でしたか? 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 あなたのお父さんは病気でしたか? あなたのお父さんは病気でしたか? 7番目 7番目 9番目 Suzuki-san es un amigo muy inteligente y amable. Suzuki-san es un amigo muy inteligente y amable. Mi abuela no escucha bien, pero está muy saludable. ¿Dónde está acá? ¿Os ha parecido interesante? ¿Era difícil? Podéis dejarme comentario debajo. Voy a seguir con más adjetivos porque es muy importante y además tantos que enseñar, hay tantas cosas, así que voy a ir siguiendo. Si podéis compartir mis vídeos con vuestros amigos, eso me ayudaríais muchísimo. Y también si os haya parecido interesante y os haya gustado este vídeo, por favor dame like, eso me motiva mucho, ¿verdad? Y si no estás suscrito todavía a mi canal, por favor suscríbete para poder recibir todos mis vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!